Bueno César, ¿cómo has visto el encuentro en general y a nuestros jugadores? Bueno, pues la verdad que el encuentro ha sido mucho más difícil que el marcado refleja. La victoria ha sido muy dura en todos los partidos y además teníamos partidos con dos debuts, como el de Cristina y el de Alessia Alcalá, que hicieron un gran papel y la verdad que estamos muy contentos de haber ganado un rival directo.